Oh, 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 oh Boy, flow, leyenda Como Madonna en los noventa Cuando entro yo cierro la tienda La pasada, la tiembla La tela ya no inventan Pero cuando se apaga la TV Eh, 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 eh Se siente bien portarse mal Eh, 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 eh No vamos a reconocer Hoy me va a conocer La versión original Oh, 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 oh Porque ahora que nadie nos ve Eh, 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 eh Vamos a hacerlo profesional Oh, 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 oh Nos vamos a desconocer Hoy me va a conocer La versión original Oh, 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 oh Eh, 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 eh Flash, flash, post, post Se mira mi cara en portada de Vogue Diva Argentina, doy clases de blow Ya mucho tiempo corrido en el top, stop Pongo los dramas en off Mientras volé, poné play a mi song No tengo tiempo, no sé ni quién sos Yo solo veo a mi gente en el show Dulce como miel Y duele como tacos en la piel Salté el vacío sin caer Y al renacer Hoy puedo ser Hoy puedo ser cuando nadie me ve Cuando se apaga la CV Eh, 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 eh Se siente bien portarse mal Oh, 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 oh Nos vamos a desconocer Hoy me va a conocer La versión original Oh, 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 oh Porque ahora que nadie nos ve Eh, 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 eh Vamos a hacerlo profesional Oh, 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 oh Vamos a desconocer Hoy me va a desconocer La versión original Oh, 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 oh No quiero que nadie nos ve Vamos a lo profesional No vamos a reconocer Hoy vamos a reconocer La versión original Original La versión original Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia Que hay tanto delito, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no paz ni presencia Pinche puerco J, atente a las consecuencias Si no topo alcohol y en breve nos pade en la calle No puede salir uno, homie, porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero, pero que chinga es su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba gente, ¿quién les dijo que es trabajo? Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo Loco no me rajo, lo bueno porque Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz, unos baisas de hachís Mis paisas en el gabacho, bien truchas con la polis Loco en Guanajuato, con los ojos bien tumbados Decoto con el Quesada, rifando por todos lados Atentos y prendo un blog, en cabina cuando grabo Represento Nuevo León, junto a mi carnal el Davo Cuando voy pa' Jalisco, el pasado está olvidado Con el perro de la sepa, en grifo, pedo y enfiestado Chécate mi banderón, unido como había soñado Bien bajado ese balón, con palestin bien bajado Puro hip comexa, hasta que amanezca Pásenme un mezcal y que no se pague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Y carnal, crazy life, todo el día piéndala Y pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas, las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen, salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises Maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canala o en hitter Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemó afuera Ya, abranse cabrones, llegó el mexicano Partiendo sin necesidad de palancas Todos jugamos en la misma liga Yo soy titular, tú vences de la banca Disfruto cada cosa que me pasa con la bola Y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada Se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguantas, traigo mata Natural y humo de planta Dos, tres cabrones dando lata Y yo haciendo más plata De esto la vida se trata Y pa' que sepas no es barata Encida por los desbarata Con cada escalón que sube Yo tuve la suerte de hacerme fama en YouTube Hay dos, tres raperos de antaño Que me bajes de su nube Los mandé pa' su casa Y de premio hasta les pague el Uber Si alguien me tira es porque sabe bien Que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero darlas de grande Pero si me tiras la lenta me toco humillarte Soy capitán, llevo el estandarte Tomo muy poco los que hacemos arte Este flow si es de amarte Tú dale like y comparte México lindo y bandido Diario a Diosito le pido Que me cuide a la familia Si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me exaltamos locos de remate Jaque mate no hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera se pone violenta No importa el rango Toda la raza jalándole duro Si hay algo seguro es la muerte en donde ando Sudor y la sangre en la frente Los de alzada controlando Se roban la atención Ya saben quiénes son Vatos locos con sazón Como el de un corridón No quiera tomarme el pelo si ando todo pelón Levantando la bandera Viva México cabrón La bandera con un águila Simón mi tierra es esta Me vale si mi piel o si mi acento les molesta Acá jalan horas extras Nunca duerme en la siesta Están los que van pa'l jale Y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón Se tatuan de corazón Tres colores en el pecho Morirían por su nación Aunque su puto gobierno Los puso en la situación De no terminar la escuela Y terminar en la prisión Viva México ladrones Que hubo el expresidente Ya saben que por mi Policias chinguen a veinte Y ahí están mis 20 pa'lacagua Aguas Que es tierra caliente De Chiapas hasta Chihuahua Va, va, vao, vao, yipi, yo, yipi, yucas Guanas, Montequín, Aguas, Tijua, Sustaluncas San Luis Potoyez, Mataulipas, La Puebruca Dime si uno loco Acá tienen lo que buscas Soy mexicano es dar mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Puro hip con exaperros dos mil veintitrés Ey, yo, yo, chau, chau, chau Somos la santa carna Ey, ey, dale, pachillones de la plaza Oye, dj un beck en los Scratches Desganzada, mi perro No saben quién soy o si Convertidos y cabrones Oye, Lerdy, papá Convertidos y cabrones Tú, la nena está ascendida Se me pega como un tatu Tú, yo te doy a la tía Que nadie está más dura que tú Que Dios me le bendiga Ese culo que se pega Uh, como un tatu Es que una vez que yo le ofrendo Nunca paro, paro Ten cuidado que yo no hablo Yo disparo, paro Si que aún no sabes Te lo dejo claro, claro Que jugar conmigo siempre sale caro Reggaetón suave, labios mordidos Diamantes que le bajan por el ombligo Amarse uno y está perdido Una muñequita y una pelita dentina Dale bien suave, estás advertido Que es bien probable que te empieces conmigo Y si tú quieres, de lo prohibido Yo te doy duro, mami, yo te castigo Uh, 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 uh La nena está ascendida Se me pega como un tatu Uh, 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 uh Ya me lo dejo a la tía Que me está más dura que tú Uh, 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 uh Que Dios me le bendiga Ese culo que se pega Uh, 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 uh Como un tatu Vea, yo soy suavecita como miel y coco Siempre rica dulce como arepas de choclo Pasó loco mi mirada, ella se puso mojada Tu novio se pone loquita cuando yo llego María, Jenny, Catalina y Sonia Amo a mis brasileños y mis colombianas Dominicanas, borricos, amo a mis mexicanas Y esta noche soy lesbiana, tú me das las ganas Uh, 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 uh La nena está encendida Se me pega como un tatu Uh, 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 uh Yo te doy garantía Que una hijita más dura que tú Uh, 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 uh Que Dios me le bendiga Ese culo que se pega Uh, 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 uh Como un tatu Uh, 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 uh La bebé está agresiva con esa carita cute La tiene enojada y todos son ellos el gusto Palita corta y y truca salió por el sonrudo Ese culito suyo a todas las tiene en mi Un brillito de tropero y pa' bajarle Calladita pa' que no lo sepa nadie Muéstrame que tiene ahí pa' yo probarle Que ya yo estoy calientita, ven y caile Un brillito de tropero y pa' bajarle Calladita pa' que no lo sepa nadie Se desnuda y yo no dejaba de mirarle Ese tatuaje en la espaldita Me dejó sin aire Uh, 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 uh La nena está ascendida Se me pega como un tatu Como un tatu Yo te doy garantía Que nadie está más chimba que tú Que Dios me le bendiga Ese culo que se pega Uh, 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 uh Como un tatu Hey, mami, cómo se le ve rico ese tatuaje Pasa donde le llega a nuestro pueblo Yo veo Reg, 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 reg Yo veo Gracias por ver el video. 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 Gracias.